Música Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes Historias verdaderas de chicos asombrosos que cambiaron el mundo sin matar dragones Escrito por Ben Brooks e ilustrado por Quinton Winter Esta historia es acerca de Oscar Wilde Nacido en 1854 y murió en 1900 Isola Wilde murió inesperadamente días antes de cumplir los 10 años Oscar, su hermano, quedó devastado Como no sabía qué más hacer, pasaba largos periodos sentado junto a su tumba contándole historias Cuando Oscar creció, se convirtió en un famoso poeta y dramaturgo Con frecuencia, la gente lo veía caminando por ahí Vestido con ropas extrañas en las que insertaba enormes flores de atorno Lo conocían en todos los lugares Porque era muy divertido y ruidoso Y porque tenía confianza en él Pero la gente decía Que cada vez que empezaba a hablar de su hermana Lo cual hacía con frecuencia Se tornaba callado y tímido Uno de sus poemas más famosos Lo escribió para ella Los primeros versos dicen Pisa con ligereza Que ella está cerca Bajo la nieve Habla con suavidad Que puede oír las margaritas crecer Oscar era gay Se enamoró de un joven lord Pero el padre del chico era cruel e intolerante Fue por su intervención Que Oscar fue llevado a juicio Declarado culpable y sentenciado a dos años de trabajos forzados en prisión Cuando salió El poeta se mudó a Francia Estaba enfermo y había caído en la pobreza Murió algunos años después No fue sino Hasta que después de su muerte Que la gente empezó a notar su obra Desde entonces Sus poemas y sus obras de teatro Han sido representados Estudiados y convertidos en películas En todo el mundo Hace no mucho Quienes visitaban su tumba Solían pintarse los labios con lápiz Color rojo brillante Y dejar besos marcados En todos lados Pero luego Los encargados del cementerio Colocaron una cubierta de vidrio Alrededor de la tumba Los admiradores de Oscar Ahora se sientan Y le hablan de la misma manera Que él lo hacía en la tumba de su hermana Estamos todos en el fango Dijo alguna vez Pero Algunos miramos las estrellas Colorín colorado Este cuento se ha terminado ¡Gracias!